Buenos días mis chicas mis chicos como están espero que estén muy bien hoy quiero desearles que tengan un excelente día, un excelente lunes y por supuesto desearles que tengan un excelente inicio de semana que su semana esté llena de muchas bendiciones, de muchos éxitos para ustedes y pues el día de hoy reciban un saludo desde aquí, desde mi pequeño jardín el día de hoy no preparé desayuno hoy quiero compartirles un poquito de mi jardín para que miren estas hermosas rosas sencillas pero súper bonitas porque no me digan que no están bonitas además de que a mí me fascinan las flores y este color me fascina también, no me digan que no está bonito a ustedes chicas les gustan las flores, yo sé que a alguna de ustedes les encantan las flores como a mí y yo sé que también tienen su jardín, alguna de ustedes por lo regular a nosotras las mujeres nos fascinan las flores y que mejor cuando nos las regalan miren esta tiene muchas y va a tener más miren escuchan el canto de los pajaritos miren por allá están bien alegres iniciando su día muy bonito también así como nosotros iniciando nuestro día que mejor que iniciarlo muy muy bien miren chicas chicos les gustan mis flores ahí me dicen los comentarios si les gustan o no les gustan pero como yo les digo yo sé que a alguna de ustedes les encantan las flores y pues nada solamente quería saludarles deseales que tengan excelente día muchísimas gracias porque miran mis videos se los agradezco lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes donde quiera que ustedes se encuentren les mando un fuerte abrazo que su día esté lleno de muchas bendiciones muchísimas gracias gracias por el cariño que me tienen ya saben que los quiero mucho también ustedes ya son parte de mi familia parte de mi día a día es que mejor que compartirles un poquito de mi jardín así como se mira miren sencillo pero súper bonito que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video bye los quiero chicas y chicos cuídense chicas y chicos chicas y chicas 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 chicas y chicas